Pongo, doy el pelotazo para Kluz en él Y el rebote, el rebote, no lo puede tomar Jiménez, le quiere el colo Sigue el peligro, ahí la tiene Gil Gil que la pone cortada por aquí a costado Y sale Le pifia, el rebote, pelotazo Goool Palacio Goool 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 El del matador Y el del matador, de Palacios De Sebastián Movidito, movidito Juntito, ahí estaba esperando Esa pelota por lo bajo, el chiquitito Se quiso quedar con ella y le dio un bombazo Después de la jugada, la fortuna Hizo que la pelota le quedara a él 1 a 0, lo gana Talleres Con Palacios Es verdad, porque despejó un hombre de patro Y de ese despeje Salieron dos cabezazos que terminaron Después, en una jugada un poco sucia Pero que en definitiva Sebastián Palacios Que toma la pelota Que le envía Gil Y cuando la despeja Geminiani Termina después Sacando provecho de ello Uno que se lo merecía Si había alguien que se merecía el gol Si no era Reynoso Que ya no está en cancha El otro se llama Sebastián Palacios Y esto explotó Acá hay más de 40.000 personas Que disfrutan Lo que hasta aquí es El cuarto triunfo consecutivo de Talleres Cuarto gol para Palacios En el campeonato Dijimos es el goleador del equipo Tallarín Y desde el campeonato de la B Nacional Que no logra 4 victorias consecutivas Desde la 12 a la 15 de ese torneo ¡Gracias! 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 Gracias.